Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver como asignarle valores a X en una función módulo No es nada del otro mundo Acordate que el módulo siempre te da 0 o positivo Si vos tenés módulo de 3 es 3 Si tenés módulo de menos 3 también es 3 Si tenés módulo de 0 es 0 Si tenés módulo de menos 1 es 1 Módulo de 1 también es 1 Bueno, a ver, por ejemplo Yo tengo una función módulo que es 2 por módulo de X más 2 menos 6 Y me piden F de 0 ¿Qué quiere decir? Que X vale 0 0 más 2 da 2 El módulo de 2 es 2 por 2 es 4 4 restado 6 me da menos 2 Fijate si X vale 2, por ejemplo 2 más 2 me da 4 El módulo de 4 es 4 Multiplicado por 2 me da 8 8 si le resto 6 me da 2 ¿Qué pasa con F de menos 2? Quiere decir que X vale menos 2 Menos 2 más 2 da 0 Módulo de 0 es 0 Por 2 sigue siendo 0 Me da menos 6 ¿Qué pasa si me piden F de 3? O sea que equivale 3 3 sumado con 2 da 5 Módulo de 5 es 5 Por 2 me da 10 Menos 6 me da 4 Y si me piden F de menos 3 ¿Qué hago? Menos 3 más 2 Bueno, menos 3 más 2 es menos 1 El módulo de menos 1 es 1 Por 2, 2 Y menos 6 me da 2 Menos 6 me da menos 4 ¿Se entendió? A ver Menos 3 más 2 me da menos 1 Módulo de menos 1 me da 1 Por 2 2 menos 6 Menos 4 Bueno, y acá había dado 4 ¿Por qué? Porque era 3 y 2 es 5 Módulo de 5 es 5 Por 2 es 10 Menos 6 10 menos 6 da 4 Bueno, suponete que ahora Me dan una función módulo Y me decimos Echad más de una tabla de valores para graficar ¿No? Bueno, ¿qué pasa si X vale 4? Mira 3 por menos 4, perdón 3 por menos 4 es menos 12 Menos 12 más 6 es menos 6 Claro, el módulo de menos 6 es 6 Más 1, 7 Más este 1, ¿no? Si X vale 3 Menos 3 3 por menos 3 es menos 9 Menos 9 más 6 es menos 3 El módulo de menos 3 es 3 Y más 1, 4 ¿Qué pasa si X vale menos 2? 3 por menos 2 me da menos 6 Más 6 es 0 El módulo de 0 es 0 Más 1, 1 ¿Qué pasa si X vale menos 1? 3 por menos 1 es menos 3 Menos 3 más 6 es 3 Módulo de 3 da 3 Más 1, 4 Y ahí volvió a repetirse este valor ¿Qué pasa si X es 0? 3 por 0 es 0 Más 6 6 Módulo de 6 es 6 Más 1 es 7 Y ahí se volvió a repetir este valor ¿Qué pasa cuando X vale 1? 3 por 1 es 3 Y 6 son 9 ¿Eh? Porque claro Cuando vos decís que X vale 1 X vale 1 3 por 1 es 3 Y 6 es 9 Módulo de 9 es 9 Más 1 es 10 No se volvió a repetir porque no tomamos menos 5 Bueno ¿Qué pasa si X vale 2? 3 por 2 es 6 Y 6 es 12 Módulo de 12 es 1 Módulo de 12 es 12 Más 1 es 13 Bueno Y con esto podés armarte una Tranquilamente podés armarte la gráfica de la función Que si querés La vamos a bostejar más o menos A ver Fíjate Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Bueno Para menos 4 que subirá hasta 7 1 2 3 4 5 6 7 Ahí está Este es el punto ¿Ves? Para menos 4 da 7 Para menos 3 da 4 O sea que para menos 3 subimos 1 2 3 4 Acá Ahí está el punto que cuando X vale menos 3 La función vale 4 Para menos 2 da 1 O sea que para menos 2 Que está acá Menos 2 Este es menos 3 Este es menos 4 Para menos 2 subo 1 nada más Acá Bueno Para menos 1 Que está acá Vuelve a dar 4 O sea que vuelvo a subir hasta acá ¿Sí? Y para 0 vuelve a dar 7 Bueno no basta No hace falta seguir ¿Eh? Da una típica B corta Donde vas a encontrar El menor valor posible Cuando el módulo te dé 0 ¿Eh? Y el menor valor posible Es este 1 Cuando el módulo da 0 Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar al WhatsApp Y como siempre Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verás a ver el vídeo ¿Qué? ¡Gracias!